Aprovechando la oportunidad, mientras se prepara nuestro amigo Dimate, quería comentarles que existe una red que es importantísimo que lo coordinemos, también con ustedes, sobre todo la participación, que es la RENIE, que es la Red Nacional de Investigación Educativa, donde la ley de banda ancha se puso para que sea liderado o regentado, normado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entiendo que la Ciencia y Tecnología, la concité, perdón, con el FITEL, y están haciendo un inventario en torno a lo que es ya la parte de la capacidad de banda ancha que se requiere. Entonces, aprovechando esta reunión, ya lo que se dijo el amigo del IPEN, que por ejemplo ellos han participado también en el tema de los tejidos, al igual que el Instituto Nacional de Salud, sería importantísimo que hagamos una sinergia utilizando las TIC. la tecnología de información y comunicación. Entonces, ahí sería interesante, Gisela, que aprovechemos este espacio también para asumir un compromiso de generar toda esa capacidad de banda ancha para utilizar la fibra óptica que ya se empezó a instalar. Se van a instalar 13.000 kilómetros de fibra óptica, lo cual va a permitir que haya banda ancha y ahí todas las redes académicas, incluso irnos al IPV6, donde podamos tener trabajo de investigación a nivel internacional. Entonces, yo creo que antes de darle la palabra al amigo de Marpe, sería interesante, Gisela, que asumamos ese compromiso. Sí, para contestar esto, recuerdo la última vez que nos reunimos al respecto con el viceministro Reyes. Claro. Inmediatamente yo llamé a una reunión del CONIT, que son los jefes de todos los institutos públicos de investigación, y les planteamos que íbamos a hacer esta consulta a todos los institutos sobre sus requerimientos de banda y también necesitábamos su localización geográfica, tanto de las sedes como de los centros experimentales que poseen. Nosotros hemos compilado todo eso y lo hemos hecho llegar al FITEL y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perdón, pero aquí ha habido un problema, y es que intentamos justamente… o sea, en ese momento habían ocho proyectos de inversión, digamos el proyecto nacional para traer la banda ancha ya estaba aprobado, se adjudicó a una empresa mexicana, recuerdo, y cada región o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaba haciendo proyectos de inversión regionales para llevar a partir del punto central a un punto central en cada una de las regiones el… no es el cable, la fibra óptica, la fibra óptica. Entonces, lo que nosotros queríamos era incrementar ligeramente el costo de ese proyecto regional para que esa fibra óptica no solamente llegue al centro, digamos, sino que en ese mismo proyecto se lance a los primeros usuarios que serían los institutos públicos de investigación y las universidades en regiones. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento permanente de esta propuesta y de la incorporación, que era interés prioritario de Concitec, y nos informaron hace un par de meses que quitaron esa propuesta de cada uno de los proyectos de inversión aprobados. Esta comunicación nos llegó poco antes de la separación del viceministro Reyes y no hemos vuelto a, digamos, hacer seguimiento. Creo que sería pertinente promover una nueva reunión, porque a Concitec le interesa promover esto. Sí, acá solamente para precisar. Es bueno que ustedes estén enterados también. Acá hay dos partes, en realidad. Una es la red de fibra óptica dorsal, que va a llegar a 180 provincias del Perú con fibra óptica, la banda ancha, y donde no haya acceso geográfico, se va a llegar con satélite y radioenlace. La otra parte son las redes regionales. Pues las redes regionales ya son para llegar hasta los últimos distritos. Por lo tanto, yo creo que ahí ha habido una confusión con la respuesta que ha dado el Ministerio de Transportes, porque yo soy impulsor de esa ley también. Más bien, queda abierta la conversación futura que hagamos para concretar ese tema, pero sí quiero llamar la atención de ustedes que existe la Red Nacional de Investigación del Estado. Entonces, ahí es importante que ustedes también, porque va a haber fibra óptica, va a haber banda ancha, y hay fibra que no estamos utilizando. Entonces, qué mejor que a través de la investigación utilicemos toda esta tecnología. Tiene la palabra el amigo Di Marta. Buenas tardes con todos. Les saludo a Miguel Celi, Secretario General de Limarpe. Básicamente, nuestra exposición va a ir orientada a los presupuestos de inversión pública y los presupuestos que realizamos en investigación. Bueno, la misión, para los que no conocen de Limarpe, muy rápido, generar conocimiento científico y tecnológico para el uso sostenible de los ecosistemas marinos y de aguas continentales, en particular para la actividad pesquera y acuícola, la conservación de la biodiversidad, la prevención de los impactos de los eventos climáticos y la protección del medio ambiente acuático. Un resumen rápido de nuestros grados académicos de nuestro estado científico. Tenemos nueve doctores, siete candidatos a doctor, 33 magíster, 60 candidatos a magíster, 30 diplomados y 105 titulados. Toda esta información ya ha sido remitida al CONCITEP hace unos días y tenemos un enlace permanente con CONCITEP sobre esta información. Nuestras profesiones básicas, Limarpe es una entidad, obviamente, de investigación del mar, y el grueso de investigadores son biólogos. También tenemos veterinarios o tecnistas, matemáticos, porque también efectuamos, con los cursos de investigación que salen a hacer la evaluación de la biomasa, efectúan modelos matemáticos para poder determinar la biomasa de las especies en investigación. Geógrafos, estadísticos, informáticos, ingenieros pesqueros, obviamente, químicos y físicos. Ahora, nuestros artículos de investigación, es un resumen de los últimos años, de nuestros artículos de investigación publicados tanto en base de datos extranjeras o en publicaciones locales. También hay Marpe, por única, cuatro publicaciones, perdón, cinco publicaciones anuales, donde son nuestros boletines y anuarios de investigación, que son repartidos en las diferentes universidades y también en el CONCITEC, y también estamos en el repositorio digital enlazados con el CONCITEC, que lo pueden ver en la página web de Limarpe y está a su disposición. Ahora, ¿cuál es el presupuesto ordinario del 2015, Limarpe? 88 millones, de los cuales el gran porcentaje está orientado a ciencia y tecnología, de los cuales 62% va a ciencia y tecnología pura, a los programas presupuestales que tenemos, que son tres, uno para el PPR 6.8, que estamos con el IGP también, que es la evaluación de los desastres y el fenómeno del niño. Tenemos una PPR en investigación en pesca artesanal también para investigar todas las especies que están propiamente o explotadas por los pescadores artesanal, propiamente dicho, por eso se dice pesca artesanal. Y tenemos un PPR en investigaciones en agricultura. Este es nuestro tercer año. Y estos PPR están de la mano con el Ministerio de la Producción. Asimismo, tenemos en planeamiento 3%, de los cuales casi 2% es en proyectos de inversión pública, y todavía lo vamos a ver. Adicional del recurso ordinario, también nosotros tenemos ingresos de RDR, recursos directamente a RK2, que vienen a través del Ministerio de la Producción. ¿Cuáles son esos recursos? Son los derechos de pesca. Los derechos de pesca tienen, en la ley del derecho de pesca, un 25% de los ingresos que se recaudan por la pesca de anchoveta, jurel, caballa, son reservados para investigación. Y los cuales el Instituto, el IMARPE, con el Fondepes y el ITP, y también el Ministerio, proponen a un comité que está formado por 10 personas, de los cuales 4 son privados, actividades de investigación. El IMARPE ha sido, hemos presentado en los últimos dos años bastantes actividades de investigación, nos han dado 12 millones en los últimos dos años, este año hemos postulado 6, justamente tenemos mañana una exposición en el PRODUCE, tenemos 6 líneas donde debemos asumir, seguramente nos calculamos 10 millones más, únicamente para investigación, porque esa es la ley. Nosotros tenemos que postular a ese Fondo de Derecho de Pesca y sustentar esa información, y después eso votan, y si no aceptan, obviamente no nos financian. Asimismo, tenemos cooperación internacional, pero básicamente dedicada a formación de profesionales. Tenemos, ahorita lo van a ver en una lámina, tenemos bastantes convenios con muchas entidades internacionales que nos permiten capacitar a nuestros profesionales en maestrías y doctorados en todo el mundo. Gran parte de nuestros investigadores, que ustedes han visto en el cuadro anterior, son formados en el extranjero. Este es un cuadro muy rápido, todos los organismos que tenemos cooperación internacional, obviamente las principales son científicas, que son la gran parte relacionadas con el mar, el estudio del mar. Como saben, el MARPE es un, tenemos la pesquería más grande del mundo, y MARPE es buscado por muchas entidades científicas para firmar convenios, porque les interesa estudiar la biodiversidad y la riqueza del mar peruano. Y así mismo tenemos convenios con la UNO, con entidades financieras, con la Agencia de Conversión Internacional y diversos. Todos estos convenios están vigentes. Básicamente centrarnos en el objetivo de la reunión, los PIP que están en desarrollo y MARPE. Tenemos actualmente seis. La oficina de formuladores de MARPE fue creada recién el anteaño pasado, a medida del anteaño pasado. MARPE vivió un poco alejado de este tema. Recién hace año y medio se formó el equipo. Y hemos logrado el año pasado formar seis proyectos de inversión pública ya presentados, de los cuales, si bien pueden pensarse que son obras, pero están orientados en tres componentes principales, que son la obra propiamente dicha de la instalación, el equipamiento, son equipos científicos muy sofisticados y muy caros, equipos que pueden variar de 2 a 3 millones de soles, un poco menos posiblemente, y también el fortalecimiento de las capacidades de los investigadores. Eso es clave porque si no tenemos investigadores adecuadamente capacitados, ¿de qué sirve que tengamos equipamiento potente o infraestructura adecuada? Si no tenemos a los profesionales adecuadamente instruidos. De los seis programas ya están tres viables, los tres últimos, que vamos a empezar ya a convocar, espero que este mes, los expedientes, pues son proyectos chicos, que es el concurso oferta, que es expediente más obra técnica, expediente técnico más obras, pero los dos principales son el 1 y el 2, que es el 1, que es un programa que ha estado desarrollando con Produce, que es un programa nacional, que va a ser financiado con el Banco Mundial, un financiamiento externo, obviamente, de cerca de 300 millones de soles, con tres líneas de investigación claves, una es la investigación en pesca, el otro proyecto de inversión pública amarrado a este programa es investigación en agricultura, y el tercer proyecto es investigación en sanidad pesquera, que está de la mano con el nuevo organismo creado por el sector de producción, Sanipés. Este programa, Imarpa desarrolla el perfil, ya se ha terminado el perfil, ya se ha entregado, y esperamos que en mayo, hasta mayo, desarrollemos con el Banco Mundial y con el MEF, estamos trabajando en la mano con el nuevo este tema, podamos presentarlo para el endeudamiento externo y empezar a trabajar el próximo año, pero eso está muy avanzado, es una inyección de más de 300 millones de soles en el sector producción, básicamente en el sector viceministerio de pesquería, y va a estar liderado por PRODUCE, pero de la mano con la parte, con Imarpa, obviamente. El segundo, justo estaba escuchando las exposiciones anteriores, sobre la infraestructura, Imarpa tiene un edificio que tiene cerca de 50 años, el edificio se mudó con 30 personas, ahora tenemos casi 400 personas en el edificio, y tenemos un gran problema, que son los laboratorios de investigación, los que conocen el Imarpa, en el quinto y sexto piso tenemos los laboratorios de investigación, que incumplen todas las nuevas normas de seguridad y salud en el trabajo, porque manejamos químicos en los laboratorios, y al costado tenemos oficinas, entonces, desde el año pasado, estamos trabajando en un proyecto de inversión pública, ya terminamos el perfil, ya ha sido presentado a la OPE, PRODUCE para su aprobación, y después empezar con el factibilidad, para construir un nuevo edificio, dedicado solamente para el laboratorio de investigación. Acá está el modelo, el lado izquierdo es el actual Imarpa, y el lado derecho es el ala derecha, o la L es el nuevo edificio de investigaciones que estamos trabajando en el Imarpa, solamente para laboratorios que puedan ser clasificados. Es una inversión de cerca de 50 millones de soles, que ya estamos trabajando, esperamos convocar el factibilidad este año, y el próximo año empezar, si Dios quiere, las obras, y buscando obviamente el financiamiento, que ya está casi aprobado. Esas son las líneas de investigación, esos son los gastos de inversión de la unidad formuladora, son pequeños porque todavía estamos en parte de preinversión, y cómo se llama, y estamos todavía, bueno, eso ya está financiado, pero cuando empiecen los proyectos a desarrollarse, obviamente recibiremos el financiamiento adecuado del MEF, a través de PRODUCE. Bueno, finalmente, nosotros trabajamos el año pasado, un plan de inversiones de Imarpe, de PIPES, como le digo, no solamente infraestructura, sino también en capacitación del personal y equipamiento, ¿no? Al 2022, ¿no? De repente no se va a ver muy bien, pero donde implica potenciar todos nuestros laboratorios científicos, que tenemos 10 en el litoral, 9 en el litoral y 1 en PUNO, y a su vez, nuestro edificio principal, y algunas líneas de investigación dedicadas a la acuicultura. Todo eso suma 475 millones. Obviamente no estamos orientados en los primeros seis, porque tampoco tenemos capacidad de gasto. O sea, no nos sirve presentarnos proyectos cuando no tenemos la capacidad para poder gestionar y formular todos los proyectos. Eso es básico, porque nos pueden asignar el presupuesto, pero después terminamos devolviéndolo cuando no tenemos capacidad de gasto, y sobre todo, ustedes saben, en el proyecto de inversión pública, el problema principal son todos los procesos de selección que hay, que implican apelaciones, impugnaciones y obras que demoran una barbaridad y que obviamente la ejecución la posterga, no la alarga. Eso es todo. Muchas gracias, muy reconocido por la presentación, muy clara. El mar es muy importante, así como los argentinos tienen sus pampas, nosotros tenemos nuestro mar. Así es. Y hay que consolidar la Revolución Azul. Buenas tardes, vengo en representación del doctor Ernesto Bustamante, jefe del Instituto Nacional de Salud, para presentar básicamente lo que se solicitó en el pedido, que es el presupuesto que tenemos para hacer nuestra labor durante el año 2015. Esta es nuestra sede central, que está en Jesús María, tenemos nuestra sede principal, está en Chorrillos, donde está la mayoría en otros laboratorios, y básicamente son las dos que tenemos. Tenemos una sede adicional en Niquitos, que hace básicamente investigación en medicina tropical. El Instituto Nacional de Salud es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, y su función principal es generar evidencias científico-tecnológicas para implementar políticas, normas e intervenciones en salud. Nuestro core, nuestra función es la investigación en salud. Tenemos varias líneas estratégicas, una de las principales es la investigación. También tenemos producción de bienes y servicios. Nuestro principal cliente, en ese sentido, es el Ministerio de Salud. Hacemos transferencia tecnológica y aportamos con políticas en investigación, sobre todo en investigación en salud. Nuestro instituto tiene seis centros de investigación. El Centro Nacional de Salud Pública, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Medio Ambiente, el Centro Nacional de Investigación en Salud Intercultural, el Centro Nacional de Producción de Biológicos, el Centro Nacional de Control de Calidad. Esos seis centros son las unidades orgánicas que hacen investigación en el instituto. Además, tenemos oficinas como una oficina de investigación y transferencia tecnológica, que ve básicamente la cuestión de la gestión de la investigación. Nuestro presupuesto total para el año 2015 asciende a 137 millones de soles, de los cuales 7.5 millones son provenientes de RDR, recursos directamente recaudados, y el resto, recursos ordinarios. Si se dan cuenta, dentro de nuestros objetivos generales, el que básicamente está abocado a investigación es el de incrementar la producción y difusión de investigaciones en salud, obviamente priorizadas, y el presupuesto para esa función de investigación asciende a 14 millones de soles. Si vemos eso en un cuadro, en proporciones, de total nuestro presupuesto 10% está destinado básicamente a hacer investigación, que proporcionalmente es poco. La mayor parte de nuestro presupuesto se va a producir productos estratégicos y servicios a nuestro principal cliente, que es el Ministerio de Salud. Apoyamos al Ministerio de Salud en unos programas presupuestales, programa articulado nutricional, programa de salud materna, entre otros. Y es en torno a estos programas presupuestales que se ejecuta investigación. Aquí está la fuente de nuestros recursos directamente recaudados. De la venta de bienes recaudamos productos biológicos 4 millones y de servicios 3 millones. Dentro de esos servicios están los exámenes de laboratorio que hacen nuestros laboratorios y el aspecto de regulación de ensayos clínicos. Es un servicio que hace el Instituto, el Instituto Nacional de Salud es el ente regulador de ensayos clínicos en el país. Se ha hecho un desdoblado por Centro Nacional, que quienes son los que ejecutan investigación, lo voy a pasar rápido, y en total con ese dinero que tenemos, que es el 10% de 130 millones, que son algo de 13 millones, se van a generar durante este año, en total, 118 investigaciones, estudios, en todas las áreas del conocimiento, entre los seis centros nacionales del Instituto, y se van a desarrollar 10 tecnologías sanitarias, sobre todo tecnologías blandas. Eso es para responder la pregunta de la invitación. Ahora, el Instituto Nacional de Salud está inmerso dentro de un sistema nacional de investigación en salud, el cual no existe propiamente dicho, pero es una partecita. El Instituto responde muchas veces a necesidades de investigación que el Ministerio de Salud tiene, y está inmerso y coordina estrechamente con otros institutos especializados de salud, como es el Instituto del Niño, el Instituto del Cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, el Instituto contribuye en la generación de evidencias científicas, contribuye en la generación de investigación que necesita el Ministerio de Salud. Y es en ese sentido que el Instituto Nacional de Salud, además de su rol de investigación, trabaja con las regiones y la identificación de las prioridades regionales de investigación en salud, que han sido identificadas durante el próximo año, todo el año pasado, y van a estar vigentes hasta el 2021, estamos en trabajo actualmente de identificar las prioridades sanitarias, las prioridades de investigación a nivel nacional. Eso es muy importante porque nos permite priorizar el gasto para hacer investigación en salud frente a los escasos recursos que tenemos. Coincidimos con todos los institutos de investigación que existen cosas que hay que, como pilares que hay que fortalecer en todo sistema de investigación, las capacidades del recurso humano, establecer estándares, las prioridades son muy importantes, y llevar esta investigación hacia la toma de decisiones. Entonces, coincidimos también con los otros institutos, tenemos problemas endémicos, recursos humanos, financiamiento, pero por lo que he escuchado hoy a Concite, y ya lo por lo que veía viendo en su portal y los trabajos que hacemos con ellos, se están tratando de dar solución. La idea es contribuir al desarrollo de la salud mediante la investigación, y esa es una de las funciones del Instituto Nacional de Salud. Gracias. Muchas gracias por la presentación. El próximo opositor, por favor. La UNI, vamos a ver la UNI. La Universidad Nacional de Ingeniería. Sí, buenas tardes. En la presentación que hice, bueno, yo vengo en representación del vicerrector académico, el señor Gilberto Becerra. El tema de la investigación es bastante extenso, por supuesto, voy a ser muy concreto, específicamente para lo que se nos ha solicitado en esta participación. Bueno, en la UNI, en el régimen anterior de la ley que feneció, porque estamos con una ley nueva, como es bien conocida, la investigación se hacía a través del Instituto General de Investigación, lo que se llama el IGI-UNI, y los 11 institutos de investigación que había en las 11 facultades. Esto conformaba un comité que se llamaba el Comité Central de Coordinación de Investigación, y estos son los que definían toda la política de la investigación. Cambió la ley, se ha creado, nosotros ya habíamos creado el vicerrector de investigación, pero todavía no se había terminado de implementar cuando vino el cambio de la ley en julio del año pasado. Ahora ya por ley hay un vicerrectorado de investigación, como ustedes saben, que es el que dirige la política, administra, gerencia, y consigue los recursos. En el estatuto que se ha proclamado en la UNI en diciembre, ya estamos con la nueva ley implementada nosotros, está el vicerrectorado y el Instituto General de Investigación se ha mantenido como un órgano ejecutor del vicerrectorado, y siempre están los institutos de investigación de la facultad. Entonces, es así como se está manejando ahorita. La UNI, creo que no, al igual que todas las universidades, ha logrado proclamar el estatuto, ha logrado entrar al nuevo régimen, y esperamos de paso, y lo menciona usted como es congresista, se lo digo, que la parte legal en la cual se encuentra la ley universitaria de una vez se arregle, en el sentido que fuera, porque eso es lo que no ha permitido, porque le voy a decir al final, que no se puede implementar todo lo que la ley está estipulando en el tema de la investigación. Bueno, en la UNI se ha definido internamente su política. No se la escucha, es decir, si usted lo pone así, pero habla así, no... Ya, en la UNI, digamos, internamente se han definido las líneas de investigación, las mínimas, entonces estamos ahí, las ciencias de los materiales, ciencias básicas, las tecnologías de información, ciencias de la tierra y del medio ambiente, la biotecnología, eso es básicamente lo que se hace. Pero hay libertad para que en las facultades, en sus institutos, se puedan hacer investigaciones típicas de las especialidades. Somos 28 escuelas profesionales, de las cuales 24 son ingeniería. Ustedes se pueden imaginar la variedad de proyectos de investigación que se hacen. Aunque hay temas afines, como por ejemplo, ingeniería química con ingeniería petroquímica, o química pura con ingeniería química, o minería, metalurgia con ingeniería química y petroquímica, geología con ingeniería de petróleo, etc. Hay proyectos multidisciplinarios. Entonces, eso es lo que va forjando más o menos como la particularidad que tiene la investigación en la UNI. Hay un plan general de investigación, que como digo, ahora ya lo tiene que administrar el vicerrectorado de investigación. En este plan, y ahí vengo un poco mezclando el tema presupuestal, la UNI recibe, o tiene un presupuesto global de un poco más de 200 millones de soles, pero de los cuales el Tesoro Público solo aporta menos del 40%, y de los cuales dice 40% que son menos de 40 millones, cerca del 75, 80% son planillas. Entonces, ya ustedes pueden deducir cuánto van los otros rubros. Para la investigación, dándoles la cifra del año pasado, por ejemplo, el año 2014, solamente se han recibido de recursos ordinarios menos de 500 mil soles. Sin embargo, la UNI captó por el FinCIT en las diferentes formas de proyectos más o menos 2 millones y medio. Y del CONCITEC, 700 mil soles aproximadamente. Entonces, este total hace un poco alrededor de 4 millones y medio en investigación. Pero RO solamente han sido menos de medio millón. Ahora, internamente la universidad creó un mecanismo de recaudación de fondos, un fondo propio para aplicación a la investigación, que es entre el 1 y 2%. Se comenzó con el 1%. Hoy día se acaba de elevar hace poco al 2% del total de los recursos directamente recaudados. Si hacemos una proyección a lo que ha sido el año pasado, esto debería dar unos 2 millones y medio más de soles. Pero eso hay que esperar en total al fin de año. En promedio se puede gerenciar un millón de soles, digamos, en investigación. Esperamos que podamos llegar a los 2 millones y medio. Esa es la realidad en la investigación. Entonces, si sumamos, en total estamos hablando de unos 4 y medio, 5 millones, hasta 5 millones y medio de soles dedicados a la investigación en la UNI. Eso es lo real ahorita. Bueno, eso para, digamos, la información que ustedes están solicitando concretamente. Ahora, yo quiero hacer hincapié, porque la UNI como una de las residenciales estatales más antiguas, y aquí está presente la GRAR y San Marcos, tiene pues una alianza estratégica, justamente con estas dos instituciones. Hemos estado haciendo una serie de actividades, pero en el tema de investigación, lamentablemente, no se ha concretado casi nada. Y ese es uno de los objetivos también, aparte de lo académico y la proyección social. Yo creo que por ahí también puede haber este tema. Se han hecho esporádicamente proyectos conjuntos, incluso con Cayetana hemos tenido algunos proyectos. Por ejemplo, hace poco que se ganó un premio con el premio de la empresa Gremco, para un proyecto textil que fue para desarrollar un textil inteligente, que era un textil cargado con nanopartículas para que tenga cualidades bactericidas. Y se hizo con gente en la Cayetana y con gente en la UNI, y se ganó el premio. Y así se hacen cosas esporádicas, pero creemos que el sector más lógico es San Marcos y la agraria, lo debemos desarrollar aún más. Quería decirle, señor congresista, porque ustedes participaron en la acción de la ley universitaria, que en las disposiciones complementarias, modificatorias, en la cuarta concretamente, la ley ha establecido un plan de fortalecimiento institucional para las universidades públicas, plan de fortalecimiento institucional de la calidad educativa de las universidades públicas. Y está bien descrito ese plan. Y ahí le encargan a las 10 universidades estatales más antiguas, 12, perdón, más antiguas que se prepare este plan y que debe ser tomado como referencia para la asignación de los recursos. Bueno, en la UNI hemos discutido eso, pero justamente el problema legal que hay en este momento con la ley universitaria ha permitido que este programa no se pueda implementar. Porque daban 120 días a partir de julio y debía haberse terminado en enero esto. Y no se ha podido. Entonces, creo que lo lógico es que el ministerio, y no sé si ustedes pueden intervenir, que dé una prórroga para que este programa pueda ser presentado correctamente, el programa de fortalecimiento. La UNI considera que este programa debe ir principalmente a dos áreas. En primer lugar, la capacitación, que es para la implementación y el fortalecimiento de las maestrías, y para la implementación de más doctorados. O sea, la UNI solamente hay tres doctorados en este momento. Y son básicamente en ciencias y uno en ingeniería mecánica. Necesitamos siquiera unos tres o cuatro doctorados, aunque sean transversales, que engloben a varias especialidades. Por ejemplo, pongo nuevamente el ejemplo, algo que tenga que ver con el ambiente, que agarraría minas, petróleo, química, o algo en el área de las telecomunicaciones que agarraría a la ingeniería electrónica o mecatrónica, que invocaría a mecánica con electrónica y sistemas, cosas así, para optimizar un poco los recursos. Ese plan de fortalecimiento, que es básicamente para el tema de la investigación y la capacitación, creo que debe ser realmente considerado en su verdadera dimensión por el Estado, y la universidad tiene que hacer su parte presentando este plan. Por eso yo le pediría, y ese es un encargo que traigo de las autoridades transitorias actuales que hay en la UNI, que ese plan a las universidades le den un poco más de plazo para que pueda ser presentado, porque la ley dice que va a ser tomado en cuenta. Y eso es, creo que lo más relevante que quería presentarles. No, muchísimas gracias por su presentación. Ha quedado clarísimo su exposición. Continuamos ahora con la Molina, para que haga su presentación. Gracias. Nuevamente, mis saludos y a la vez transmitirles el saludo del doctor Mejía, rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Jorge Aliaga como vicerector académico y vicerector de investigación. Justamente, como dice acá el colega, estamos en todo este proceso de transferencia. El ingeniero Wilfredo Lévano, que es presidente de la Comisión Estatutaria, se encuentra justamente en una reunión presupuestal, porque yo me hago cargo de la parte de planificación y presupuesto, y también de los proyectos de inversión. Y en una de estas reuniones que teníamos se abordó temas presupuestales. Y se abordaron algunas fuentes externas, internas, y lógicamente también de nuestro débil presupuesto. Y ahí es donde se mencionó en esa coordinación, recuerdo, a raíz de lo que expuso la señora presidenta de la CONCITEC, de que era necesario, pues, tener estas alianzas, estos convenios con estas instituciones, que nos permiten financiar líneas de investigación. Pero lo que se dejó en claro era de que el ingeniero Lévano no la conocía a la presidencia de la CONCITEC, no a CONCITEC. Yo tampoco he tenido esa… el gusto de conocerla, recién la conozco. Pero de CONCITEC sí, y mucho más aún ahora, que me voy con una claridad mucho más nítida de lo que se ha presentado, de lo que es CONCITEC y el rol importantismo que viene cumpliendo como apoyo en lo que es desarrollo de ciencia y tecnología. Pues bien, nuestra universidad cuenta con un presupuesto de 113 millones, de los cuales el 75% es gastos corrientes. El 25% son gastos de capital. Estos gastos de capital sirven para financiar proyectos de inversión pública. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, ya algunas líneas de proyectos nítidamente diferenciados y orientados a lo que es ciencia y tecnología. Por ejemplo, el Instituto de Micología y Biotecnología, a cargo del doctor Marcel Gutiérrez, que tiene un financiamiento de 6 millones de soles. Eso es con recursos que nos da el Estado a través de gastos de capital. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Biotecnología, a cargo del doctor Campos, que también tiene un presupuesto aproximado de 7 millones. Son los proyectos que actualmente están en ejecución, pero los que ya hemos terminado con financiamiento que proviene a través de los gastos de inversión pública, son, por ejemplo, microbiología, toxicología y algunos otros proyectos que tienen esa misma línea de investigación. Ahora, el 15% de nuestro presupuesto aproximadamente es recursos propios. Y los recursos propios los estamos destinando para programas de investigación, como es el caso del programa de investigación de cereales y granos nativos. Destacando lo que es, pues, la quinoa en estos momentos, la cebada andina, la kiwicha, que están orientados, repito, a solucionar el problema de la seguridad alimentaria del poblador rural. Y también estamos desarrollando proyectos de investigación que tienen que ver con la evaluación de lo que significa el impacto ambiental. Esto como consecuencia, pues, del cambio climático y de la producción de alimentos en nuestro país. La universidad, entonces, agraria se proyecta a través de los institutos regionales para costa, sierra y selva, a través de estos programas de investigación con recursos propios, que son muy modestos. Además de cereales y granos andinos, por ejemplo, también tenemos proyectos que tienen que ver con la producción de maíz, proyectos que tienen que ver con leguminosas y granos, raíces y tuberosas. Tenemos el banco de germoplasma, mejoramiento animal, banco de semen, producción y líneas de investigación en hortalizas, pastos y forrajes y mejoramiento animal, laboratorios de panificación, etcétera, etcétera. Me gustaría hacerle entrega personal, señor congresista, de estos aportes modestos de nuestra universidad con recursos propios. Lo que sí más bien es importante destacar, el aporte que estamos recibiendo de Concitec, el aporte que estamos recibiendo de Fincid, del Fidecón, que actualmente bordean los 4 o 5 millones en proyectos para los profesores que están desarrollando investigaciones en ciencia y tecnología. Para el año 2015, estos proyectos en número y en monto se están multiplicando por 5 y también me gustaría hacerle entrega de estos proyectos que vamos a desarrollar en este año. ¿Cuál es el problema? El problema básicamente es la compra, las adquisiciones de equipos para estos proyectos. Ojalá que pueda efectivizarse esa propuesta de que se cambie esa modalidad de 3 UIT o 10.500 para comprar, que se amplíe. La propuesta era que deberían ser por lo menos 8 UITs para que puedan hacerse compras directas, cuando son equipos para investigación, porque tienen que someterse a todo este proceso de convocatoria pública. Eso es lo que nos un poco limita, el gasto y la ejecución de estos proyectos. Finalmente, tenemos un convenio muy estrecho con las universidades belgas a través del BLIR, que es una línea de investigación que nos está permitiendo desarrollar los sistemas agrarios en nuestro país, en las zonas rurales. Y también, a nivel interno, integrar la enseñanza con la investigación. Este proyecto que data para 20 años, estamos en un 50% de avance y las nuevas autoridades, lógicamente, deberán continuar con estas líneas de investigación en ciencia y tecnología. Me permito, entonces, hacer la entrega de este documento, señor congresista. A grandes rasgos, también tengo una diapositiva que sería bastante… Pero el resumen es este. ¿Ok? Muchas gracias. No, muy agradecido, reconocido más bien por el esfuerzo que hacen ustedes y la investigación y también por su ejecutiva presentación. Tiene la palabra Conida, me parece, ahora. Muy buenos días, traigo el saludo del mayor general Fab Carlos Rodríguez Pajares, jefe institucional de la Conida, en que habla director técnico de desarrollo de tecnología espacial. Voy a tratar de sintetizar lo que… Acá, de repente, o hay volumen… Ahora, ahí está bien. Ya, gracias. Sin diapositiva voy a sintetizar. Primero, despertar un poco la conciencia de lo que es la actividad espacial, porque muchas veces cuando hablo, converso sobre este tema, para mucha gente le parece algo que no es de nuestra realidad, un poco más de 50 años, que se inicia en el 57, con el primer satélite que se lanza. Pero esa actividad espacial es la que hoy día nos tiene y nos ha permitido cambiar la vida a la humanidad entera. Nadie puede imaginarse vivir hoy día sin un celular, sin la televisión directa, y muchas de esas cosas y mucha tecnología que se ha desarrollado a raíz de la actividad espacial. Entonces, ¿y qué pasa con la actividad espacial? O sea, nos hemos convertido en usuarios de la actividad espacial y, por lo tanto, dependientes de la actividad espacial, y con eso pagamos grandemente los servicios que provienen de ella. Y nos olvidamos de ser actores, nos olvidamos que nosotros mismos podemos y somos capaces de desarrollar. Y no nos atrevemos a enfrentar proyectos que tienen cierta magnitud y simplemente pensamos que no es para nosotros. Bueno, en ese devenir y en ese tema, pues, nosotros hace 20 años, un poco más, iniciamos un tema que tal vez nos creían locos en aquella época, es poder desarrollar lo que era la cohetería científica en el país. O sea, no, eso no es de acá, eso es de otro mundo. Bueno, nosotros hemos caminado ahí y después de muchos años, nosotros ya estamos haciendo lanzamiento de cohetes en Punta Lobos y a través de un pequeño proyecto de inversión pública, un PIB menor, como le llamamos, estamos remodelando, activando nuestra base de lanzamientos en Punta Lobos y vamos probablemente el próximo año a estar en condiciones de iniciar una actividad científica de lanzamiento de cohetes de sonda que puedan superar los 80 y nuestro objetivo es llegar a pasar los 100 kilómetros con los cuales estaremos en el espacio. Ya hemos hecho lanzamiento desde el año 2006 nosotros de esos cohetes, por lo tanto, es una realidad, no estoy hablando de algo que alguien pueda pensar que seguimos soñando, son cohetes desarrollados 100% por profesionales peruanos, fabricados en el país con la participación de la industria nacional y con los laboratorios que acudimos a las universidades, en el caso de la Católica y la Universidad de Ingeniería para que nos apoyen, o sea, nosotros lo único que hemos hecho es el desarrollo de la ingeniería, solo la ingeniería, porque todo lo demás lo hacemos de la industria y los laboratorios nacionales. Algunas cosas hemos sacado que lo más estratégico que es el combustible, que sí lo hacemos nosotros, porque eso no lo podemos delegar y ha sido un tema de investigación en el cual seguimos investigando. Entonces, ahí en ese punto, con una inversión muy pequeña, en muy poco tiempo vamos a poder contribuir con la actividad científica nacional, haciendo participar a las universidades y a los centros de investigación para que preparen instrumentación científica, preparen proyectos para estudiar la alta atmósfera. La alta atmósfera es muy rica, ya que el geofísico lo viene estudiando por muchos años, en muchos recursos. A futuro yo lo visualizo como una fuente de recursos inagotable, una fuente de energía inagotable. Entonces, hay que estudiarla, no solamente esperar que vengan de afuera a estudiarlo los extranjeros, sino también nosotros estudiarla y colaborar con ellos. Entonces, ahí tenemos una línea de investigación. Otra línea de investigación también, y que ya no es una línea de investigación, sino va a ser algo operativo y que se va a través de un proyecto de inversión pública, es el proyecto nacional, ¿no?, para establecer un centro nacional de operación de imágenes satelitales, con lo cual estamos adquiriendo un satélite para el país, para un satélite de observación de la tierra. Es un proyecto de inversión pública que ha tomado más de ocho años, lo empezamos en enero del 2005, y en el 2013 logramos su viabilidad, y el año pasado hemos logrado concretar el acuerdo de cooperación con la República Francesa, y en el 2016 debemos estar poniendo en órbita nuestro primer satélite, con lo cual el Perú estaría entrando a la aérea espacial. Nos parecería, y para algunos piensan que este tipo de inversión no es importante, pues yo les voy a indicar que este tipo de satélite y los beneficios que brinda es transversal a todos los sectores. Creo que no hay un sector que no se vaya a beneficiar a futuro con las imágenes que van a dar. Un ejemplo de ello lo tenemos en la SUNAT. Ahora la SUNAT es una de las primeras que está interesadísima en conocer las imágenes para hacer una vigilancia o una supervisión a los avances de las obras en los proyectos de inversión pública. Es un simple ejemplo inmediato, y así se da en todos los campos. Ese es un proyecto bastante grande, de cerca de 600 millones de soles, pero que va a crear una actividad muy fuerte en lo que es ese tema. El otro tema que nosotros trabajamos también es el tema de la radioastronomía, en el cual estamos visualizando y se han hecho ya campañas de investigación para que en las alturas de Moquegua se pueda tener un observatorio astronómico. Ya con las investigaciones que se han hecho en esa zona se han encontrado que las condiciones de visibilidad que se tiene a los 4.300 metros son excelentes porque el grosor de la atmósfera ahí se ha bajado bastante, no hay rocillo, todas las condiciones son perfectas. Y creemos que si logramos iniciar nosotros una actividad de astronomía ahí, podemos incentivar a la comunidad científica internacional para que invierta en ese lugar a través de un laboratorio. Así como Chile, en sus desiertos de Atacana, Atacama tiene en este momento todos unos centros astronómicos con inversión de la comunidad europea, porque es la comunidad europea la que ha invertido ahí más de 100 millones de dólares, nosotros podamos atraer también para que inviertan ahí en las alturas de Moquegua. Otra actividad que desarrollamos fuertemente es la geomática. La geomática, ahí no tenemos proyectos de inversión pública, pero sí tenemos una diversidad de proyectos donde utilizamos la tecnología de asesoramiento remoto y los sistemas de información geográfica para hacer estudios en diferentes campos. Y lo hemos hecho en algunas oportunidades con muchos de los institutos que están acá, que he escuchado. En el caso de, bueno, ahora ya nos llaman RENA, estudiamos un poco la desglaciación, el retroceso glacial en la cordillera blanca, en la zona de Huaraz. Hemos estudiado también los temas de los riesgos volcánicos con el movimiento de Sabancaya. En alguna oportunidad se proporciona información sobre ello. Se hacen estudios sobre el impacto ambiental en las costas del Perú, el retroceso, la estrechez hídrica en lo que se dan en las partes altas de nuestra sierra para ver un sistema de cultivo por secano, se han hecho estudios. O sea, es diverso, diverso lo que se está trabajando. La inversión que nosotros tenemos es muy poca realmente en lo que es en presupuesto. El presupuesto neto que se tiene para lo que es, excluyendo la parte de pago de planillas y gastos administrativos, el año pasado ha sido en total, en las actividades de astronomía, cohetería, geomática, instrumentación científica, más o menos 2.200.000 soles. Y para este año se tiene proyectado 1.200.000. Sin contar en ello, el tema de la inversión pública es el tema satelital, que es una cantidad mucho más grande. Nosotros creemos y estamos en una fase de crecimiento muy rápido, pero nosotros hemos podido identificar, y en lo personal también lo identifico, que uno de los temas más complicados y más difíciles es el recurso humano. O sea, yo creo que las personas en general, a nivel de decisión, y espero que la economía lo entienda, sin un recurso humano calificado y preparado, no se puede llevar a cabo ningún proyecto, por pequeño o grande que sea. O sea, si nosotros no tomamos en cuenta el recurso humano, es imposible que yo gano con un Ferrari si no tengo quien lo sepa manejar. Yo necesito tener gente preparada. Y uno de los problemas más complicados, más difíciles que tenemos en la institución es el número de recursos humanos. Nosotros tenemos una demanda grande y no la podemos completar. Hacemos a veces concursos que se declaran desiertos, porque no se presenta a nadie. El otro día, tres veces, el año pasado, tratando de traer un ingeniero para que se encargue de la base, un ingeniero mecánico y eléctrico, tres veces, los tres veces, concursos de desierto. Entonces, yo pregunto a un ingeniero que trabaja conmigo, que justamente trabaja en la UNO, y le digo, pero allá en la universidad no hay ingeniero, me dice, porque vienen y me dicen, pero si la minería me está dando mucho más, pues recién ingresado y se van. O sea, ese tema quisiera que se tome en cuenta, el recurso humano, tomando lo que se conversó antes, creo que en algún momento se ha hablado sobre la carrera del investigador, creo que es algo que se debe tomar en cuenta y se debe impulsar. Sin recurso humano no hay proyecto que pueda salir adelante y lograr los objetivos que se queden. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Con ella también es una institución muy importante. Ya después conversaremos ya, porque en el tema de desarrollo satelital yo tengo ahí un encontrón con ustedes. Después lo hablamos. ¿Sabe por qué? Porque… Solamente para decirle que tenemos las puertas abiertas, en lo personal usted me llama e inmediatamente vengo. Sí, porque ahí, acá en el Congreso logré que se apruebe, que se desarrolle el plan de desarrollo estratégico del sistema satelital. Y después de tantas peleas en la Comisión de Transportes, logré aprobarlo, lo llevamos al pleno, lo aprobamos, y el CONIDA le dijo al Ejecutivo que no lo promulguen, sino que la observen. Entonces, por eso de eso lo hablamos después. Entonces, ahí el presupuesto, con otro caso vamos a conversar. Tiene la palabra.